Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Reign 5.2 Acabo de poner un poco que es obligatorio comprarla, ¿no? Y vamos a estar jugando con la Talen 2 vamos a abrir la puerta vamos a ahí arriba vale, que tengo uno que me ha pasado ya vamos a bajar esta sin y esta es la de bueno, la de la estación esto es con entonces, como está con pues, aquí la vale, ok que es la última quiza vamos a te me apagas vamos a explicaciones explicaciones para para y a esa es que Esto es difícil, ostras Van a ir tocando la bocina que traje No queda nada Vale, voy a decir que hace como siempre De que la... Ah, fue una buena, buscadío De que era de 10, porque no hay 10 balados Porque hay otra opción Venga, vamos ya para... Ya sabes, ¿no? Vamos en el sur, ¿eh? No, eso es bastante con esta máquina Cien Disculpa Aquí también hay algo, ¿no? ¿No me da un chiquito? No La sensación es tranquila en la baixa. Vamos a pegar este en el chute. Este en el chute. y en buen Bueno, que hace tiempo que no conduzco, eh ¡Hable! Tú no, tú no Oye, ¿por qué digo que están? Ay, ambulancia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay aquí hay uno, ¿verdad? Ya está así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy, hay! ¡No! ¡No! y 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